Música Hola a todos, mi nombre es Andy Cabrera mato principal de CAO, sistema mixto de combate integral hoy nos encontramos con nuestra segunda técnica de la semana técnica combinada contra algún tipo de combinaciones que nos pueden hacer pues nada, lo dejamos, espero que disfruten esta pequeña y sencilla técnica bien, desglosaremos esta pequeña técnica recuerden que es una técnica combinada en este caso es lo común que es el 1-2-3 que utiliza la mayoría de las personas sepan o no sepan actos manciales pero en general hacen ese tipo de cosas que son sumamente efectivas en este caso yo voy a hacer una demostración de una posibilidad que puede existir y alguna de las formas con las que quizás podemos resolver esta situación primero, primer golpe en mi tira, ¿qué hago? me voy por un exterior interior y en el recto, es sencillo continuar un poquitico más pero automáticamente viene su pegada de izquierda miren lo que siempre digo, hacia dónde voy, cómo voy quiero triangular y quiero salirme de acá yo hago un esquí de preventivo por si acaso bajo me siento gravear si algo venía abajo se iba a quedar ¿verdad? salí y me escojo en un ensay o un pato combinado, ves testículo mínimo y agrado superior entonces sería uno, dos pongo tibia acá baja cojo al mismo tiempo que entre el cojo cerrado su mano izquierda y me lanzo entro por acá mantengo su brazo recto codo al hígado con la costilla puño y aquí esto sería un crucifio ok ok vamos a ver poco a poco cada golpeo cómo nos vamos primero el golpe recto o ya es con chico fíjense es una sustitución de un hombre por otro ok aquí me meto en la zona de golpeo rápido en las manos y viene recto lo único que tengo que hacer es salirme un poquitico más pero siempre preventivo serio uno dos por si acaso viene la otra pegada bajo el centro de gravedad para evitar el grado superior salgo su zona de los pedos rápidos de pierna pero es la mía también y como esta finalizando una acción yo tengo la ventaja y es uno dos reacción acción reacción pam pam ok uno dos caigo tres cuatro trago la mano y hago un rol por su espalda mano mano aquí yo paso controlo ¿cierto? si y aquí trabajo como quieran ahí o lo que quieran hacer ok amigos espero que les haya gustado es una técnica que se pueden ir incorporando ciertos factores a su escenario técnico y como siempre les digo si el conocimiento le ha sido útil simplemente hágalo suyo